...muy barato en manos de Pedro Sánchez. Se está dando cuenta del error que ha podido cometer poniendo dinero muy barato en manos de muchos de los socios europeos que únicamente tenían la posibilidad de que el Banco Central Europeo fuera quien les comprase deuda barata. Tiene un problema España a partir de ahora, porque el Banco Central Europeo ha anunciado esta misma semana que va a aumentar los tipos de interés un cuarto de punto, ha dicho que si la inflación continúa estando muy alta en el mes de septiembre va a volver a hacer lo mismo, de manera que vamos a empezar a sufrir mucho, nosotros, los ciudadanos, por supuesto también, porque cuando el Banco Central Europeo coge y te sube los tipos de interés, evidentemente todo esto se transmite tarde o temprano, yo creo que va a ser un poco más temprano que tarde, a la economía doméstica que ya está lo suficientemente dañada y va a llegar un momento en el que España, y ojo, España tiene un serio problema de deuda, no porque tenga un 117% del PIB comprometido, es decir, de todo lo que trabaja en un año, va a tener que, vamos, es que todo lo que produce España en un año lo debe, en un año más un 17% más, que podemos decir que es el primer mes y pico más, o sea, en 13 meses todo lo que produce España es justo lo que debe, de manera que tiene un problema España, sobre todo porque en solamente dos meses se ha duplicado el tipo de interés nominal al cual España puede colocar su deuda, cuando España sale los jueves y los martes a colocar su deuda al extranjero, cada vez le cuesta más dinero, cada vez es más cara, y cada vez esos tipos de interés hay que pagarlos, ¿cuánto paga España anualmente a través de intereses como consecuencia de la deuda? 30.000 millones de euros, ese es un dinero que no es que no tengamos, porque no lo tenemos, es un dinero que vendría muy bien para muchísimas otras cosas, pero como en España lo que se han dedicado los políticos es aumentar el nivel de gasto sin recortar gasto superfluo, pues entonces lo que tenemos es un serio problema, va a reflejarse en los próximos meses en la economía española, y lo más importante, vamos a ver qué pasa con las pensiones, yo insisto mucho en esto, porque creo que es la piedra fundamental en la cual Pedro Sánchez se va a dar de bruces, y en los próximos meses vamos a ver qué pasa con las pensiones en España, porque las pensiones en España se están pagando, emitiendo deuda pública, y eso es insostenible, la hucha de las pensiones tiene un déficit de 70.000 millones de euros, y evidentemente eso hay que recortarlo por algún lado, el gobierno piensa que haciéndolo, o recortarlo, haciéndonos a los trabajadores trabajar muchísimo más, o midiendo la cotización, o haciendo el cálculo total de la pensión, con los 25 últimos años de vida, se va a solucionar, pero es que el problema es mucho más profundo, el problema es estructural, y vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro, porque eso sí puede colocar a Pedro Sánchez ante la indefectible situación de tener que convocar unas elecciones, de manera que sí, efectivamente España tiene un serio problema económico, que a partir de ahora puede acrecentarse muchísimo. Señor Tampoleo, el señor... Gracias. Gracias.